¿Cuál es el mejor cepillo para cepillarse la barba larga? ¿El cepillo de esqueleto o el cepillo plano? ¡Dentro vídeo! Para saber con exactitud qué cepillo vamos a utilizar en cada ocasión, tenemos que tener en cuenta tres factores. Número 1. ¿Qué tipo de pelo tienes tú? Sí, ¿qué tipo de barba tienes tú? ¿Tienes un tipo de barba lisa o rizada? Número 2. ¿Qué tipo de forma quieres darle a tu barba? ¿Qué estilismo quieres darle? ¿Qué apariencia quieres darle a tu barba? Último factor. ¿Vas a peinarte la barba larga estando tu barba húmeda o seca? Pues bien, barbers, aunque no lo parezca, la relación de estos tres factores que he nombrado anteriormente tienen mucha importancia en el cepillado de nuestra barba larga. Así que, en función de uno u otro factor, vamos a tener que utilizar o bien el cepillo de esqueleto o bien el cepillo plano. Os voy a explicar las características de ambos cepillos para que sepáis en qué momento se utilizan de forma óptima. Así que, vamos a verlas. En primer lugar, tenemos que ver las características de ambos cepillos. El cepillo de esqueleto tiene unas púas bastante anchas, entre púa y púa, hay bastante espacio, y son flexibles. Son muy flexibles, ¿veis? Yo paso el dedo por aquí y no me hago daño. Sin embargo, las púas del cepillo plano son rígidas. Las podemos mover un poquito, pero son muy, muy, muy duras. Y esto va a tener que ver cuando nos cepillemos la barba. Es decir, que cuando nos cepillamos con el cepillo de esqueleto, al ser flexibles las púas, cuando nos cepillemos vamos a arrancar mucho menos los pelos. Y nos podemos cepillar tanto cuando tenemos la barba en seco como en estado húmedo o mojada. Es polivalente. Podemos cepillarnos en cualquier momento de nuestro día a día. No hace falta ni que os la veis la cara con agua calientita para ablandar el pelo. Sin embargo, con el cepillo plano tenéis que ir con mucho cuidado, porque como os he dicho, las púas son rígidas y sí, vais a conseguir una forma mucho más alargada, pero tenéis que ir mucho cuidado si tenéis un tipo de barba rizada, como es mi caso, porque os podéis arrancar mucho más los pelos. Así que para el cepillado de vuestra barba larga con este tipo de cepillo, lo tendréis que hacer previamente habiendo lavado vuestra cara, vuestra barba con un poco de agua tibia o caliente. Ablandáis un poco la barba, os la secáis muy poquito y después ya procedéis al cepillado y le dais la forma que vosotros queráis. Pero si os fijáis, el tipo de barba rizado es bastante peligroso porque es un tipo de barba más fuerte, que se enreda y os podéis arrancar los pelos. Sin embargo, los que tengáis el tipo de barba lisa, vais a utilizar este cepillo con mucha más comodidad que yo. Así pues, el cepillo polivalente y por excelencia sería el cepillo de esqueleto, porque lo vais a poder utilizar tanto en seco como en mojado. Es verdad que este tipo de cepillo también funciona para darle a tu barba una forma redondeada, como sería en mi caso, porque como tengo un tipo de barba rizado, pues yo prefiero hacerme una forma tirando a redondita y este tipo de cepillo consigue darle esa forma redondeada. Sin embargo, con el plano es mucho más difícil hacer esas formas porque las púas son bastante más separadas y no nos va a permitir ese estilismo que buscamos. Los que tenemos la barba rizada, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, barbers, ya hemos visto la diferencia entre ambos cepillos. En mi opinión, el cepillo ganador sería el cepillo de esqueleto. El cepillo de esqueleto lo vas a poder utilizar en cualquier ocasión, independientemente de cómo tengas tu barba. Si la tienes seca, si la tienes mojada, si la tienes rizada, si la tienes lisa y dependiendo también de la forma que quieres darle. Así que vas a poder utilizarlo siempre, siempre, siempre. Sin embargo, el cepillo plano vas a tener que ir con mucho cuidado en el uso de este cepillo, ya que podrías arrancarte los pelos y tienes que ir con cuidadín y ablandar un poco la barba previamente con agua tibia o agua calentita. Así que bueno, espero que os hayan gustado estas explicaciones sobre ambos cepillos, que os sean de mucha utilidad y ya lo sabéis, estáis en el mejor canal de barbas, la barba de Alubi, ya lo sabéis. Bueno, un abrazo muy fuerte y gracias por seguirme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, barbers! ¡Suscríbete al canal!